Ya estamos llegando, bueno hace rato estamos volando sobre Fortaleza, Brasil en sí, del estado de Ceará, Brasil, muy bonito. Se ven edificios, departamentos, edificios comerciales, miren todas esas tejas, digo los techos de esos anaranjados son hechos de tejas, o allí está el centro de la ciudad, allí están los edificios, la zona comercial, financiera, estamos volando, vean la punta de la corda, el signo de Gol, esta es una aerolínea brasileña Gol, allá al fondo se ve el mar, vean ese barquito allá al fondo, ahora miren después de casi más de 24 horas de viaje pues, vamos a llegar aquí, está por atarrizar y vamos a ver si podemos sacar la prensa, el centro ahora es lunes 12 de diciembre y es el mediodía aquí, en Fortaleza, Brasil, atarrizando, miren allá, wow, el signante de esta ciudad, creo que son como 5 o 6 millones de habitantes, es la quinta ciudad más grande de Brasil, ahí vamos a atarrizar. Aquí todavía le piden máscara en el avión a uno, no nos lo pidieron en el viaje internacional, desde Chicago hasta San Pablo, pero aquí en el vuelo de San Pablo para Fortaleza, nos han exigido que nos pongamos máscaras, yo no sé por qué siguen con esa tontería, tiempo después de que se dio cuenta la gente de que fue una farsa, pero igual que se va a hacer. Ya está, dando vuelta yendo a la salida, que bonito, se ve que esta es gigantesca, gigantesca, bueno, yo los mantengo al tanto con los videos, a ver, miren, se siente ya el calor aquí, que es súper delicioso, y preparo para bajar.